Apple, Apple, A, 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 A. En pre-K, aprendemos. Rurales, letras, counting, science, reading, writing. El pre-kindergarten del Forward ISD le da a sus hijos un gran comienzo escolar y éxito futuro. ¿Están listos para la escuela? Así que regístrelos ya. ¡Fore ready to kindergarten! Pre-Kinder del Forward ISD, de día completo y gratis.